... Señoras y señores, aquí estamos nuevamente en el Autódromo de la Ciudad 9 de Julio. Se viene la final, ya la segunda en este caso para la monomarca Citroën 1.6 después de lo que fue una contundente victoria de Luis Gessner en la primera final. Allí va arribando a la recta principal Néstor Fortuna de Montegrande con la mecánica, con el equipo RN Mecánica Integral, con Alberto González como motorista y la atención del chasis justamente del equipo RN Mecánica Integral. Segunda fecha, segunda final para la monomarca Citroën aquí en 9 de Julio en lo que lo tuvo la primera final a Luis Gessner, el campeón de la categoría que pudo llevarse la primera victoria de la temporada. Segundo Tomás Gianetto que comparte auto con Maxi, los puntores del campeonato. Tercero fue Fernando de la Gamba de una gran carrera dispuntándosela toda con Matías Altamirano y con Maxi Basigalupo. Con lo que fue las cinco colocaciones de esta primera final. Ahí ya lo vemos que llegó Tomi Gianetto a la grilla, lo mismo Matías Altamirano. Más atrás ya lo estamos viendo Luis Gessner, el campeón, para lo que será esta segunda final y el cierre de la fecha para la monomarca Citroën. Así es, efectivamente llega Fernando, llega Belagamba también a ubicarse, bien digo, allí en el cajón número 3 de partida. Allí va llegando Luis Gessner también, el hombre de tigre, el campeón de la categoría, ganador de la primera final. Va arribando también a la recta principal Ariel Navarro, Levi Llamartelli con el equipo MK1, que lo atiende tanto sea en chasis como también en la planta impulsora. Ariel que viene con experiencia en el karting y que ahora está afincado definitivamente en la monomarca Citroën con esta nueva motorización de 1.600 centímetros cúbicos que después de muchísimo tiempo vuelve nuevamente a pisar este autódromo que está muy cerquita de la ruta nacional número 5. También va arribando allí el auto de Gonzalo Larrivey, también está encarando la recta y buscando ya su cajón de partida. La máquina de Eugenio Vela, que larga desde la posición número 14 en esta competencia final, la segunda de la monomarca Citroën aquí en 9 de julio. Ya están los 14 protagonistas de lo que será esta segunda final, que largarán como terminaron la primera en lo que es esta temporada de la monomarca Citroën. Ya lo tenemos ahí a Luis Gessner. Lo mismo para Tomás Gianetto, que en esta oportunidad estará corriendo ambas finales, como lo fue en la primera fecha que Maxi se subió al auto número 2 y se llevó la doble victoria en ese fin de semana en La Plata, en esta ocasión lo estará haciendo Tommy, que tratará de intentarlo, ¿por qué no? En un Luis Gessner que está muy fuerte, con una potencia muy diferente a lo de los demás, que se llevó la primera victoria de manera muy contundente, pero esta es una nueva carrera, una nueva prueba, una nueva oportunidad para Tomás Gianetto de tratar de robarle la victoria a Luis Gessner. Será difícil, es una tarea más que ímproba la que tiene Tomás Gianetto después de la contundencia demostrada tanto ayer en la clasificación como también lo demostró la primera final por parte de Luis Gessner. Ahí está el cartel de 5, se va a borrar, se va a mostrar el cartel de 13, después se vendrá el de 1, después la bandera verde, se viene ya la vuelta previa, ahí está el cartel de 1 que ya se muestra, señoras, señores, se están contando los últimos segundos, el de 3 que se mostró, se da vuelta, ahora está el de 1, se muestra, se va a venir la bandera verde, va a romper inercia el auto de seguridad, allí está, comienza a transitar el circuito corto, el autódromo de 9 de julio, se va Gessner, se va Gianetto, se va a Belagamba, también se va la máquina de Altamirano, allí está Nicolás Froglia, también lo va haciendo Daniel Escardamaglia, comienza la vuelta previa, se viene la segunda final de la monomarca Citroën, 1.6, aquí en este autódromo, Guillermo Jojo Maldonado. En esta segunda final de esta segunda fecha de la monomarca Citroën, lo tendrá adelante, como dijimos, al ganador de la primera final, al campeón de la categoría, a Luis Gessner, que estará largando adelante, tratará de llevarse de nuevo lo que pudo hacer en la primera final de esta segunda fecha. Luis Gessner largará adelante la primera fila junto a Tomás Gianetto, en la segunda Fernando Belagamba, junto a Matías Altamirano, lo que fue el duelo de la primera final. Luego estará en la quinta colocación en esta oportunidad Nicolás Froglia, junto a Daniel Escardamaglia, Néstor Fortuna y Julián Martins, en lo que será la octava colocación en la cuarta final. La quinta para El Navarro y Javier Forestier, la sexta para Nicolás Forestier y Gonzalo Larribey, en la posición número 13 y última fila para Mario Nocioni y Kenny Vela. Así es, efectivamente, allí están los autos transitando ya lo que es la zona de la curva plana, allí lo viene haciendo Altamirano, lo viene haciendo también la máquina allí de Froglia, ahí va Escardamaglia, va Fortuna, Martins, Navarro, bueno, todos los autos ya transitando la recta que los va a depositar en el curvón peraltado para después tomar contacto con este sector. Allí están transitando la curva peraltada para ingresar en la recta que los lleva hacia la última curva, ahí va zigzagueando Luis Gessner, allí lo viene haciendo Tomás Gianetto, ahí está Fernando Guerra Gamba, todos comienzan a tratar de alguna manera de calentar todos los autos, tanto sea los fierros, tanto sea los neumáticos, para tener una buena partida al momento de comenzar la acción. Para esta segunda final, 12 vueltas por delante, le vamos a llevar a todos ustedes a través de Velo Sport. Usted nos puede seguir en Instagram, arroba Velo Sport oficial en nuestro canal de YouTube, es muy fácil, se suscribe, toca la campanita, nos puede encontrar como Velo Sport, todo con Velarga, y allí va a recibir las notificaciones de cada una de las transmisiones que nosotros estamos generando. Y estamos saliendo también a través de los parlantes del autódromo Guillermo Yoyo Malonado, así que el agradecimiento a toda la gente de 9 de julio por las atenciones que ha tenido con este equipo periodístico que comanda el señor Adrián Seca. Otra transmisión más, otra más en 9 de julio, agradecerle a toda la gente que hace posible esto, y nosotros estamos desde aquí con la transmisión número 129, lo mismo para la 130 desde el Autódromo de Buenos Aires. Ya en la recta principal lo hace Gessner, lo hace Gianetto, lo hace Belagamba para lo que será esta segunda final de la monomarca Citroën. Aparece Luis Gessner, ahí está el campeón de la categoría, allí viene Tomás Gianetto también, aparece Fernando Belagamba, se va a poner en marcha esta carrera, se va a poner en marcha esta segunda final de la monomarca Citroën, allí está el auto número 10, aquí tenemos en primer plano al auto número 1, el hombre del Tigre Racing, que ya se coloca en el cajón número 1 de partida, ahí está alargando por la parte interna a su lado, se está acomodando Tomás Gianetto, también el de Tigre, con el Gianetto Racing, con la motorización de Baelo Gianetto, con la tensión en el chasis del Gianetto Racing, y detrás Fernando Belagamba, el auto número 10, el de Bernal, con el MF Racing, que tanto lo asesora, y que tanto lo atiende en el chasis, como así también en el motor, se van acomodando los últimos autos ya, en la grilla de partida, se va a poner en marcha esta carrera, se va a alargar, ¿qué pasa con Ariel? ¿qué pasa con Navarro? Allí va a ubicarse en su respectivo cajón, todo está listo, todo está preparado, se va a poner en marcha la carrera, se va a alargar, aquí el 9 de julio, se viene ya la segunda final de la monomarca Citroën, el pie derecho que hoy viene, aumentan las pulsaciones, aumentan las revoluciones en el motor, el semáforo que todavía no toma ningún tipo de color, ahora sí, la luz roja del semáforo que se enciende, se va a apagar, se viene la luz verde, ahí está verde, largaron, largo bien Luis, largo bien Gessner, va por afuera Gianetto, le quiere vitlar la primera ubicación, lo va logrando, lo va logrando, lo va logrando, lo consigue, lo consigue, lo consigue, lo consigue, por afuera, por afuera, está primero, está primero Gianetto, de manera extraordinaria, dobla adelante, en la curva número uno, tercero se mete Fernando Vela Gambas, y están todos los autos transitando, la primera variante de este circuito, el 9 de julio se va afuera, se va afuera Forestier, se va afuera Forestier, se va afuera también, así, la máquina que le corresponde, a Mario Nozioni, vuelve a tomar contacto con la cinta fáltica, adelante, adelante Tomás, adelante Gianetto, lo durmió en la alargada, a Luis Gessner. Excelente, lo de Tomás Gianetto, con el auto subcampeón de la categoría, hizo lo que tenía que hacer, porque si Luis Gessner tomaba la punta, se la mantenía adelante, era muy difícil después atacarlo y buscarlo, lo hizo Tomás Gianetto, y ahora tendrá que defenderse del campeón de la categoría. Así es, efectivamente, allí vienen transitando ya, la zona del curva en Peralta, o toman contacto con la recta que los va a depositar, en la zona de la última curva, mientras tanto ahí, viene Fernando, viene Vela Gambas, que viene siendo acechado por la máquina, de Froglia, también de Altamirano, ahí también, se viene desde atrás, el auto correspondiente, la máquina de Néstor Fortuna, llega el momento de frenar, intenta por afuera, por afuera se mete, la máquina de Altamirano no puede, y ahí, y ahí también, va, ganan ubicaciones, la máquina de Forestier, vienen para transitar, la recta principal, vienen para cumplir la primera vuelta, cuando ahí está, la máquina de Navarro, que viene por delante del auto, en este caso que le corresponde, a Daniel Escarra Maglia, ya están tomando contacto con la recta principal, y se viene, se viene el Ville, se viene Gessner, sacó el auto de la trayectoria, lo va a ir a buscar por afuera, a la máquina de Gianetto, prácticamente en una misma línea, pasaron por la línea de sentencia, cumpliendo la primera vuelta, van al frenaje de la curva número uno, a ver quién prevalece, intenta por afuera Luis, intenta por afuera Gessner, Bajanito por adentro, por afuera, por afuera, espectacular lo de Gessner, lo de Gessner es colosal, no me canso de repetirlo otra vez, Luis Gessner, está adelante en esta competencia, cuando ahí se engancharon, se engancharon y se van afuera, se engancharon y se van afuera, allí la máquina de Forestier, y Fraulia, se engancharon y se fueron afuera, los dos, lamentablemente, pierden muchísimo terreno, cuando transitaba la curva número uno. Una lástima, lo de los dos, especialmente Nicolás Forestier, que estaba haciendo un carrerón, había avanzado mucho, y mientras tanto, Gessner, que tomó la punta, y ahora sí, vamos a ver la repetición de lo que fue el toque. Lo enganchó de atrás. Parece que se lo llevó puesto. Sí, 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 sí. Fraulia que le pegó de atrás a la máquina de Forestier, le pegó más fuerte que patada de dinosaurio, dijo un amigo mío. Así que, imagínense, allí están, transitando lo que es la zona del Curvón, Peraltado, van a tomar contacto con la recta, cuando ahí está la máquina de Gianetto, que viene ahora detrás del auto de Luis Gessner, y ahí Fraulia que, perdón, la máquina de Bela Gamba, que va peleando nada más y nada menos que con el auto correspondiente a Matías Altamirano. Se está repitiendo lo que fue la primera final, la disputa Gianetto Gessner, con un Gessner que en la primera se alejó mucho, ahora recuperó la punta, y va a intentar hacer lo mismo, tratar de hacer diferencias. Y en la tercera colocación, Fernando de la Gamba, otra vez disputando con Matías Altamirano, quisieron un carrerón en la primera, y ahora otra vez van a tratar de disputar por el podio. Estamos ya con dos vueltas, dos giros de carrera, se comienza a escapar a Gilles Gessner, en la punta de la carrera, mientras tanto va Fernando de la Gamba, se abre la trayectoria, saca el auto por afuera, por la parte de adentro va Matías Altamirano, los autos a la par, a ver, Belagamba por afuera, por afuera, por afuera, por afuera, estira, 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 ya lo superó, por la parte externa, es el nuevo tercero de la carrera, Fernando de la Gamba, lo puede superar a Matías Altamirano, y de esta manera ha cambiado el último escalón del podio. No es una repetición de la primera final, están disputando de nuevo Belagamba y Altamirano, en esta oportunidad Fernando que pudo subirse a la tercera posición, mientras tanto adelante que tiene las diferencias, Tommy Giannetto que va a tratar de intentarlo con Luis Gessner, pero en la última vuelta giró un segundo y medio más rápido, Gessner con respecto a Giannetto, y lo mismo con respecto a todos los demás que está girando casi cuatro segundos más rápido que todos los demás pilotos de esta final de la monomarca Citroën. Cuando no Sioni casi casi se tocaba con Gonzalo Larribey así en la zona de la salida de la segunda curva de 90 grados, allí van encarando la recta, vienen para buscar, nada más y nada menos que en la última curva se viene Matías, se viene Altamirano que va por afuera, va por afuera Matías, va por afuera Altamirano, va por adentro Fernando Belagamba, a ver quién prevalece, va por adentro el Citroën, plateado y blanco con vivos rojos, número 10 que por ahora se mantiene en el último escalón del podio, dejan atrás la última curva, encaran la recta principal, van a buscar ya lo que es la vuelta número 3, tres vueltas de carrera y otra vez entra en la sección Matías, entra en la sección Altamirano, en la máquina, en este caso que le corresponde, allí a la máquina de Fernando Belagamba, lo va a ir a buscar prácticamente una sola silueta, se forma entre los dos Citroën, a ver quién prevalece, por ahora Belagamba que sigue tercero, se viene Matías, se viene Altamirano, quiere sacar delante de la trayectoria, no puede, no lo intenta, a ver ahora si quiere para adentro, lo puede, va por afuera, va por afuera, antes de la curva número 1, lo mandó y lo pasó por afuera, frenó, dobló y se mantiene tercero y se coloca tercero, otra vez, Altamirano está tercero, mientras tanto atrás viene Forestier, viene la máquina de Fortuna, la Ribéi, Nocioni, Javier Forestier y también la máquina de Martins, todos peleando por el cuarto lugar de la carrera. Así es, porque todos estos pilotos están por una sola posición y nada más ni nada menos que la más importante para meterse entre los cinco, Julián Martins, Néstor Fortuna, Gonzalo Larribei y Nicolás Forestier luego del toque en lo que fue la curva 1 se está recuperando un poquitito y ya está en la octava colocación, Mario Nocioni y Javier Forestier, todos estos peleando por una simple posición, mientras tanto Luis Gessner sigue estirando la diferencia, un segundo más rápido que Tomás Yaneta en la última. Estamos ya con tres vueltas, tres giros de carrera, vamos a completar el cuatro, el paso número cuatro por recta principal cuando pasen por línea de sentencia a ver qué es lo que sucede ahora, allí viene, hay un auto que viene lento, hay un auto que viene muy pero muy lento es la máquina en este caso que le corresponde a Nicolás Frauglia que volvió a tomar contacto con la cinta fáltica después del paso por la zona de boxes pero me parece que va rumbo al abandono, ahí dobla Forestier, allí va por la parte interna va la máquina de Larribei por el lado de afuera va el auto correspondiente a Julián Martins ya está encarando la recta que lo va a depositar en la principal para cumplir el cuarto giro, la cuarta ronda de carrera aquí en este circuito ya están pasando por línea de sentencia allí pasa Forestier allí pasa la máquina de Larribei lo viene haciendo Julián Martins también allí pasa el auto correspondiente a Mario Nocioni también a Néstor Fortuna a Javier Forestier todos completando cuatro vueltas de carrera aprovechamos y clasificamos así está la competencia gana Luis gana Gessner esta segunda final de la monomarca Citroën aquí en 9 de julio gana el campeón de la categoría Luis Gessner con una diferencia de dos segundos ochenta centésimos sobre Tomas Gianetto tercero está Matías Altamirano cuarto Fernando de la Gamba que perdió un poquitito con respecto a Altamirano quinto Nicolás Forestier sexto Gonzalo Larribei séptimo Julián Martins octavo Mario Nocioni noveno Néstor Fortuna décimo Javier Forestier un décimo Ariel Navarro Daniel Escardamaglia Eugenio Vela y Nicolás Frauglia cierran los catorce protagonistas de esta segunda final de la monomarca Citroën y ve la Gamba que lo va a ir a buscar lo va a ir a buscar a Matías lo va a ir a buscar Altamirano por ahora Altamirano que se va manteniendo ay trompo 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 de Larribei trompo de Larribei mirá vos cuando estaba negociando el curvón peraltado y va Fernando Vogue de la Gamba para afuera para afuera para afuera para afuera para la Gamba quiere quiere sobre Altamirano no le alcanza allí para tratar de capturar la tercera ubicación comienzan a tomar contacto ya con la recta principal van a buscar el paso número 5 por la recta principal por la línea de sentencia ya cumplieron Tomás y Aneto también y allí viene la máquina de Altamirano y viene Fernando y viene Vogue de la Gamba que saca el auto de la trayectoria y va por afuera va por afuera en plena recta principal por afuera va Vogue de la Gamba por adentro viene la máquina de Altamirano y antes de pasar por debajo del puente peatonal antes de ingresar en la curva número 1 ya Fernando Vogue de la Gamba nuevamente es tercero en esta segunda final en esta última vuelta giró 4 décimas más rápido Fernando Vogue de la Gamba con respecto a Matías Altamirano y pudo aprovecharlo llegó a la horquilla fabricó la maniobra y entró a la recta principal todo planchado atrás abrió un poquitito y ya pudo llegar a la primera curva en la tercera colocación para tratar de repetir lo que fue el gran resultado de la primera ahí está Mario ahí está Nozioni también transitando lo que es la zona de la curva número 1 aquí en este circuito cuando hay auto de seguridad sí, auto de seguridad Space Car en pista señoras, señores auto de seguridad se neutraliza la carrera se neutraliza hasta final aquí en este autódromo de 9 de julio se va a mostrar la bandera amarilla se muestra allí el cartel de auto de seguridad carrera neutralizada en este trazado allí va a salir el auto de seguridad y otra vez Gersner que va a tener que recuperar todo el terreno que había ganado esos pases de 3 segundos punto 2 sobre la máquina en este caso de Tomás Gianetto ahora vuelve todo a foja cero auto de seguridad se neutraliza la competencia 9 de julio ya no existen las diferencias para lo que había hecho el campeón de una diferencia de más de 3 segundos sobre Tomás Gianetto ahora ya no existen esto se va a hacer una fila india Gersner, Gianetto Altamirano, Belagamba Forestier, Nocioni todos estos que eran los 6 mejores de esta competencia lo que había hecho la gran diferencia con todos los demás de atrás ahora tranquilamente van a poder ser disputadas las distintas posiciones de lo tranquilo que estaban Altamirano y Belagamba disputando entre ellos cuando no es un humito de algún problema me imagino no, no, eso es un humito de asado y quien es el camarógrafo es Leo al camarógrafo al señor Leo va a tener reprimendas porque no puede mostrar eso a esta altura 13 horas 34 minutos y nosotros con un café con leche en el estómago me imagino que Leo también lo está sufriendo también porque claro debe estar ahí y oler eso bueno, estamos con el primer auto de seguridad del día si no me equivoco y bueno ya son las 6 vueltas cumplidas tenemos a Luis Gessner adelante en lo que será el pescar y como decíamos vendrá el relanzamiento ahí saludamos a la gente que está con la comida ah, que trabajamos no tenemos problemas vamos no hay drama pero bueno qué le vamos a hacer la gente que saluda que ve la cámara y que saluda en esta en esta transmisión decía Gessner que va a tener que recuperar todo el terreno perdido ahora con un Tomás ya neto que ya demostró que por lo menos si Gessner se equivoca él está ahí al acecho de lo que vimos hasta ahora es que Tomás lo va a intentar ya lo intentó lo logró pero que Luis Gessner tiene un potencial tremendo más allá de que lo puede intentar Tommy lo puede lograr claramente va a ser otra carrera en la que Luis lo va a ir a buscar hasta lo último tiene mucho potencial hay mucha diferencia con respecto a todos los demás por parte del campeón pero por qué no diferencias ya no existen otro relanzamiento más se va a cumplir la séptima vuelta y Tomás ya neto que lo va a intentar y vamos a tener otra vez el duelo por la punta sí señor efectivamente aprovechamos y clasificamos así está la carrera presenta esta información Match 5 Calcos querés las mejores calcomunías querés lo mejor para el ploteo de tu vehículo Match 5 Calcos nos podés encontrar en arroba Match 5 Calcos en Instagram y a estar atentos a seguir la cuenta de Instagram de Match 5 Calcos porque vas a estar participando por los sorteos de los calcomunías del equipo Velosport antes que se cumpla el giro número 7 continúa liderando Luis Gessner el campeón de la categoría segundo Tomás Gianetto 3 Fernando de la Gamba cuarto Matías Altamirano quinto Nicolás Forestier sexto Mario Nocioni séptimo Julián Martins octavo Javier Forestier noveno Ariel Navarro décimo está Gonzalo Larry Bay luego del despiste que tuvo un décimo Daniel Escardamaglia dudo décimo Eugenio Vela y ya con menos vueltas Néstor Fortuna y Nicolás Froglia que están jugando el truco también allá puede ser por qué no ahí está la gente el público se acercó masivamente aquí al circuito del 9 de julio estaban los cuatro ahí sentaditos mesita por medio seguramente dialogando y hablando también de la competencia se va a venir el relanzamiento se va a venir la bandera verde allí está la moquina de Luis ahí está Gessner apareciendo en la recta principal verde 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 que te quiero verde aquí el 9 de julio se relanza la carrera allí pasa Gessner lo hace Gianetto ve la gamba ahí está Altamirano viene Nicolás Forestier mientras tanto ahí viene Mario viene Nocioni peleando con la máquina de Julián Martins y también con Javier Forestier van encarando ya la recta rumbo a la curva número 1 y ahora y ahora habrá que volver a trabajar Luis querido para volver a fabricar la diferencia con nuevo por afuera por afuera por afuera por afuera va Nicolás por afuera Forestier por adentro viene Matías Altamirano es Matías es Altamirano que por ahora se mantiene en el cuarto lugar de la carrera ya comienzan a dejar atrás la zona de la curva 90 grados encaran la recta puesta y los va a depositar en el curvón penaltado antes transita la curva plana de lo que decíamos como Belagamba y Altamirano estaban peleando tranquilos por esa tercera colocación entre ellos ahora con este relanzamiento tuvieron que empezar a ver un poco el espejo retrovisor ya que Forestier Nocioni Martins Forestier todos los pilotos que se acercaron luego de lo que fue el relanzamiento y ya pudieron empezar a atacar mientras Matías Altamirano tuvo un trombo se fue se fue Matías se fue Altamirano y ahí se va hay aceite hay aceite se fue se fue Nocioni se fue Nocioni también afuera habrá aceite no estará señalizado pregunto y se viene Tomás se viene Yaneta para adelante lo va a ir a buscar nada más y nada menos que a la máquina de Luis Gessner a ver qué es lo que sucede ahora allí están transitando la recta y miralo miralo vos a la máquina en este caso de Julián Martins que ahora es el nuevo tercero de la carrera ahí están transitando lo que es la zona de la última curva van a tomar contacto con la recta principal allí aparece el auto de Mario allí aparece el auto en este caso de Daniel Escarra Maglia recta principal cumplen ya un nuevo giro a ver qué pasó ahí está el momento el trompo y Altamirano que no lo vuelca de casualidad a los saltos entraba el auto allí casi casi lo vuelca y detrás allí aparecen los demás vehículos y el trompo que completa allí este vehículo que también no lo vuelca de casualidad bueno en ese sector en el en 1990 tuvo un fuerte vuelco Roberto Titu Retavisca ya recuerdo con aquel el equipo SuperTap cuando se iba haciendo abandono de la carrera la máquina me parece que era de Javier de Javier Forestier me parece que era el auto que venía haciendo abandono de la carrera mientras tanto en la última vuelta Tomás Giannetto marcó el récord de vuelta fue un tiempo casi idéntico con respecto a Luis Hesner pero Tomás Giannetto fue un poquitito más rápido con minuto 32 860 más allá de eso que la diferencia está de 4 décimas visualmente se nota de que Hesner pudo estirar un poquitito más ya se marcaron las diferencias Hesner adelante segundo Tomás Giannetto tercero Fernando de la Gama y Nicolás Forestier cuarto luego de lo que fue el despiste de Matías Altamirano ay trompo 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 ay mirá ay se fue se fue al trompo y no lo volcó de casualidad no lo volcó de casualidad se fue hacia la parte interna el auto de Mario el auto de Noción y se fue hacia la parte interna lo volcó de casualidad cuando estaba negociando la zona del Curbón allí quedó sobre ese sector y anteriormente también el auto de Gonzalo Larribea había sido protagonista de un dibujo raro en el sector del Curbón los autos que pasan por recta principal vuelta número 9 estamos atrás del final y en esta vuelta Hesner ya empezó a demostrar el potencial ya que hizo una vuelta de 2 segundos 3 décimas más rápido que la de Tomás Giannetto y la diferencia ya se extendió a 2.76 tercero Fernando de la Gamba cuarto Nicolás Forestier quinto Julián Martí sexto Matías Altamirano se está tratando de recomponer luego de lo que fue el despiste séptimo Gonzalo Larribea octavo Ariel Navarro noveno Daniel Escardamaya que se recuperó y décimo Eugenio Vela el top 10 de esta segunda final y ahí está va por afuera va por afuera la máquina de Altamirano que lo supera allí al auto correspondiente de Gonzalo Larribea y antes de la curva número 1 y allí está Fernando allí está Belagamba que ve como se le viene Nicolás se le viene a Forestier para adelante ahí está transitando la curva plana encarando la recta ahora que lo va a depositar en el Curbón Peraltado cuando vamos a entrar a recorrer las últimas dos vueltas de carrera cuando pase nuevamente por recta principal ya pasó el puntero Gessner ya lo hace también la máquina de Giannetto allí aparece Fernando allí aparece Belagamba que ahora perdió la tercera ubicación es Nicolás es Forestier nuevo tercero tercero de la carrera lo pudo superar allí a la máquina de Fernando y en consecuencia ahora ha cambiado el último escalón del podio vienen para buscar la zona de la última curva mientras tanto Gonzalo Larribea y lo va a ir a buscar Matías Altamirano saca el auto de la trayectoria va por afuera va por afuera va por afuera va por afuera la máquina de Larribea por adentro Altamirano los autos a la par rumbo a la última curva es Matías es Altamirano que por ahora se mantiene allí en el sexto lugar de la carrera encarando ya la recta principal buscando lo que es la vuelta número 10 también de competencia y de esta manera ingresar en los últimos dos giros de carrera nuevo tercero Nicolás Forestier como decíamos luego de estar llevando adelante un fin de semana que parecía para el olvido luego de clasificar en la posición número 2 el día sábado se está cerrando este domingo con un tercer puesto un excelente tercer puesto de tratar de terminar llevándoselo luego de lo que es el duelo con Fernando de la Gamba que lo va a tratar de volver a atacar porque se llevó el tercer puesto y un Matías Altamirano que sigue avanzando posiciones sí señor efectivamente lo había superado Gonzalo Larribe en plena recta principal cuando pasamos por línea de ascendencia pero rápidamente antes de ingresar en la curva número 1 allí lo volvió a superar Matías Altamirano al Citroën número 9 ya están encarando la recta ojo porque no está sonando bien me parece que el auto de Fernando de la Gamba y ojo porque se va retrasando se va cayendo se va cayendo y Julián Martín que ya lo supera en el ingreso a la curva plana se viene Altamirano se viene también Larribe y cuando ahí viene con complicaciones la máquina de Vela que venía con inconvenientes Eugenio Vela que por ahora está ubicado en el décimo lugar de la carrera recta principal allí viene el auto número 1 allí viene el hombre de Tigre el del Tigre Racing con Juan Difacio en los motores con su propia atención de su equipo en el chasis ingresado ya en la última vuelta allí está parte de la señalización el cartel blanco el número 1 negro señal inequívoca de que estamos recorriendo los últimos 3 kilómetros de carrera allí está Luis allí está Gessner que va rumbo a la victoria Janeto que ya ingresó también en la última vuelta en el último giro va el de Tigre va el hombre del Tigre Racing rumbo a la victoria en esta segunda final de la monomarca Citroën 1.6 el campeón se está llevando el puntaje perfecto todo el fin de semana clasificación primera final y la segunda final también todo de manera muy contundente con unas grandes diferencias perdió la punta en el comienzo de la carrera y luego la volvió a tomar resistió un relanzamiento y se está llevando esta segunda final de la monomarca Citroën y Altamirano que por adentro lo supera nuevamente a Gonzalo Larribey en la curva número 1 ya están transitando este sector del autódromo del 9 de julio el Guillermo Jojo Maldonado cuando allí está el puntero dejando atrás la zona del curvo emperaltado encarando la recta ahora que lo va a depositar en la última curva ahí viene Tomás ahí viene Janeto que por ahora se mantiene como escolta a 6 segundos de diferencia del piloto de Tigre llega el momento de frenar llega el momento de transitar la última curva ahí está rebajando cambios colocando la segunda marcha doblando ya hacia la derecha para tomar contacto con la recta principal la bandera cuadro que ya se eleva espera que aparezca la silueta del auto número 1 viene el del Tigre Racing se va a quedar con esta victoria se va a quedar con esta segunda final aquí el 9 de julio va a ganar Luis gana Gessner gana el campeón va a ganar ganó ganó Luis ganó Gessner ganó Luis Gessner la segunda final de la monomarca Citroën 1.6 aquí en el autódromo del 9 de julio segundo Tomás segundo Janeto y a ver y a ver quién llega tercero finalmente Nicolás Forestier completa el podio Luis Gessner se queda con el triunfo aquí en el autódromo del 9 de julio excelente lo del campeón 12 vueltas cumplidas para llevarse el puntaje perfecto y recuperar lo que fue de la primera fecha una primera fecha en la que en la primer final se estaba llevando la victoria y en la última vuelta en el último currón de la plata perdió la punta por culpa de un rezagado en la segunda final quería tratar de redimirse tuvo inconvenientes entre toques y otros inconvenientes no se pudo llevar ni siquiera un punto en esa segunda final en esta segunda fecha dijo voy a volver y cómo volvió clasificación pole position primera final victoria segunda final victoria todo perfecto para el campeón en la que ambas se tuvo que defender del subcampeón de la categoría Tomás Janeto ambos llegaban como punteros del campeonato Maxi y Tomás en esta oportunidad Luis Gessner hizo todo perfecto para finalmente llevarse la victoria en lo que fue la segunda final de la monomarca Fiat monomarca Citroën perdón finalmente victoria para el campeón de la categoría 20 minutos 20 segundos 147 de lo que fue la carrera para la monomarca Citroën con récord de vuelta de Maxi y Janeto en la vuelta número 8 finalmente ganó Luis Gessner segundo finalizó Tomás Janeto tercero Nicolás Forestier cuarto Gonzalo Larribey quinto Matías Altamirano sexto Fernando de la Gamba séptimo Ariel Navarro octavo Daniel Escardamalia noveno Eugenio Vela décimo Julián Martins un décimo Javier Forestier dúo décimo Mario Nocioni ya con vueltas menos Néstor Fortuna y Nicolás Froglia bien ahí estaba la el clasificador de lo que ha sido esta segunda final de la monomarca Citroën bueno anote estimado Adrián Seca anote porque ya comenzaron van a llegar este pedidos por las este por las las calcomunías de Velosport quieren participar un tal Gustavo Chipiza no sé si lo conoce un tal Yagi Mateo y Fede ellos quieren participar por la calcomunía de Velosport mandan saludos desde San Miguel que estarán haciendo a esta altura de la tarde pero bueno seguramente estarán un asado o algo me imagino si espero que me reciban así a mi también estaría lindo que lo reciban con algo de comida pero bueno así que el saludo grande para Gustavo Chipiza para Yagi Mateo y Fede los conoce ustedes si a todos ellos a todos grandes personas si y ojo con Mateo que es futuro piloto de que futuro piloto después veremos y ahora está con el karting está con sus primeros pasos ah muy bien si lo está haciendo muy bien está bien está bien si usted lo dice por ahí en unos años lo tenemos ojalá relatando dice usted no no nosotros relatándolo a él usted me parece relatándolo porque yo ya estoy más para el retiro Dios a mi me queda poco me extraña que no se haya retirado todavía ya lo voy a hacer que quédese bien tranquilo que ante su pedido no yo no pedí nada que lo está haciendo al aire de este momento vos empezaste me queda un poco tiempo yo te tenía fe Mauri pero te estás jubilando solo aquí estamos señores señores este autódromo de 9 de julio preparados para lo que va a ser esta competencia ahora de la GTB para lo que va a ser su final en un ratito nada más que también serán 12 vueltas por delante a este circuito bien 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 ya voy a estar con Esteban ya voy a estar con Esteban allí en la zona de boxes para que nos traiga la palabra de los protagonistas de en este caso de la monomarca Citroën ahora sí te tengo Esteban dale vamos con los protagonistas de la monomarca Citroën en los boxes gracias Mauricio Luis Gersner 2 de 2 lo habíamos hablado en la previa se venía a buscar achicar puntos en el campeonato se logró en la clasificación en la primera final que te tuvo como ganador de bandera a bandera tuviste que laburar un poquitito más para lo que fue esta segunda final contanos cómo fue buenas tardes qué tal buenas tardes bueno sí gracias a Dios un fin de semana redondo pudimos descontar y bien bien el auto contundente bien firme todo el fin de semana así que nada esta final fue un poquito más entretenida Tommy me ganó bien en la largada quedó patinando el auto mío y bueno ahí peleamos un poco y después el pescar también nos juntó a todos así que una linda final divertida y bueno gracias a Dios nos llevamos la victoria cuando viste la bandera de pescar dijiste hay que remarla de vuelta sí había hecho una diferencia bastante tranquilizadora pero bueno tuve que concentrarme de nuevo y gracias a Dios el auto está muy firme anda muy bien así que nada fue sencillo 2 de 2 muy buenos puntos en el campeonato y a pensar ahora en lo que va a ser el próximo episodio en la plata sí tal cual tal cual gracias a Dios pudimos descontar falta un montón esto recién comienza estamos en la segunda fecha pero bueno es bueno sumar fuerte así que nada un fin de semana re lindo gracias a la familia que me acompaña siempre así que nada espectacular con quien se comparte la alegría este doble triunfo con Juan Di Facio con Fernando Pierini con Leonardo Carburadores con Julio con Pablo con toda la familia con mis hijos con todo lo que me da una mano son un montón seguramente me estoy olvidando de alguno pero bueno hay un gran grupo que trabaja atrás del auto por eso el resultado que tiene y la contundencia que tiene gracias Luis gracias a ustedes y bueno nos vemos la próxima a palabra del ganador de la monomarca Citroën en el 9 de julio Luis Gertzner bien gracias Esteban allí pasaba Esteban Amodeo ahí tenemos un viejo tanque de agua algún hornero que ha hecho allí su nido también vuelvo nuevamente a los boxes Esteban acá hay un montón de gente pidiendo la calcomanía de Velo de Sport Mauri mientras tanto estamos con el flamante segundo de la competencia Tomi Gianetto dos carreras muy inteligentes en el podio Gianetto tiene que ganar para y la punta del campeonato ¿no? exacto estábamos con la punta del campeonato había que pensar había que tranquilizar seguir tranquilos sabíamos que Luis tenía más auto teníamos que hacer un poco de diferencia así que nada lo importante era sumar y lo hicimos muy bien con dos segundos puestos en las dos finales estábamos muy contentos el equipo laburó incansablemente con el auto y logramos mejorar un poco por ahí no es lo mejor pero lo tenemos para mejorar eso es lo importante solamente estaría faltando la victoria que te habilita para pelear el campeonato ¿no? sí en realidad ya tenemos dos victorias en la carrera pasada así que ya estamos habilitados ahora es cuidar la punta y a defenderla y a tratar de sumar victorias obvio ¿cómo se trabaja a partir de ahora? teniendo en cuenta la próxima competencia en un escenario también veloz ¿cómo es el Roberto Mouros de La Plata? exacto es un escenario veloz vamos a hacer largo con chicana hay que trabajar un poco en el motor en el auto pero creo que tenemos un buen auto para pelear en La Plata así que vamos a ir más firme que nunca ¿con quién se comparte la alegría del podio Tommy? no, se agradece con toda la familia que vino a verme acá mi maijada mi vieja a mi novia a Facu está Santino a toda la familia Baello Luisito que viene Sergito mis viejos mis tíos están todos un apoyo increíble y por eso estamos acá la palabra del segundo la monomarca Citroën Tommy Gianetto bien allí pasaba Tomás allí pasaba Gianetto que tiene que ganar el campeonato para hacerse acreedor de la Calcomunidad de Belesport vamos a conseguirlo igual ¿usted dice? se llevaron dos victorias en la primera fecha sí, sí pero bueno si usted llega a ganar una carrera es muy fácil tiene que ganar el campeonato nos han dado por menos nosotros sí, sí bueno lo que pasa es que nosotros nos aguantamos 100 ¿me entiendes? está bien bueno está bien hubo 100 transmisiones por medio y muchos años con el señor Adrián Seca así que imagínese ya se viene la fecha de la GTB pero antes voy nuevamente a los boxes Esteban gracias Mauricio y uno que tuvo que trabajar abrazo partido para lograr este último escalón del podio Nico Forestier se empata sobre el final excelente tercer puesto en la monomarca Citroën contanos cómo fue sí, la verdad que bueno esto nos alegra el fin de semana que veníamos complicado y la verdad que bueno estamos muy contentos lástima una basurita en el carburador con el Payscar si no hubiéramos podido por ahí estar un poquitito más ahí pero igual estamos muy contentos dejame recalcar a Damián Padulo y a Rodrigo Molina que si no fuera por ellos ninguno de los dos coches salían mi hermano Eddie Barbeta y a todos gracias y a Yaneto te quiero si no fuera por vos Néstor y a los HDP gracias a pensar en la próxima en la plata a pensar y a trabajar Nico Forestier el tercero en la monomarca Citroën ¡Gracias! 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 ¡Gracias!